Walter Hugo Abelenda Nuestro trabajo es defender su esfuerzo Abrimos este último capítulo en esta mañana de sábado. Gracias por los mensajes que nos hacen llegar al teléfono de la producción. Les damos paso a nuestro compañero Mauricio Larregui, que se encuentra en el departamento de Colonia. El siguiente espacio es una presentación de FK Paso de los Toros. Flavio, la historia que hay aquí adentro de este museo, en lo que tiene que ver con herramientas, con maquinaria, que cuenta un poco lo que fue la actividad de los primeros colonos que llegaron aquí a estas tierras en el este del departamento de Colonia. Este es el Museo Pro Acervo Histórico en Colonia Valdense. Este museo es el sueño de unos pioneros que allá por el año 1980, empezaron a entender que era importante empezar a dedicar tiempo a preservar los elementos, las costumbres y los útiles que hacían a la labor diaria de todos los inmigrantes que formaron esta colonia. Acá lo que hay es una colección de herramientas, de útiles, de elementos y de documentación de época, de toda la historia desde que llegaron los primeros colonos, como tenemos el primer arado de Mancera que hay ahí al principio, y después de toda la historia del trabajo de más de 150, 160 años de presencia en la región. ¿Qué es lo que le llama la atención a la gente cuando entra acá? Y bueno, depende un poco la edad de la persona. Cuando son gente mayor la que visita acá, evidentemente uno lo ve en los ojos de esa persona que le remueve todo lo que son los recuerdos de su niñez, de su adolescencia, de su juventud y de su etapa productiva de la vida. Eso lo retrotrae y le remueve muchas emociones y a tal punto que hay personas que después de haber estado acá se ponen en contacto para hacernos llegar alguna donación de alguna cosa que ellos saben que acá va a estar, ojalá por mucho tiempo, resguardada y preservada. Digo, bueno, otra de las cosas que tiene una historia muy rica es la casa esta donde está ubicado el museo. Claro, es un edificio que realmente tiene una historia muy larga. Fue creado en 18... construido, no fue una creación, fue una construcción en 1873. A apenas tres años de que se construyeron las primeras casas, la primera casa en Colonia Valdense, que era una zona de campo y que los colonos en aquel momento querían tener un centro, una escuela y un templo en el medio de la colonia y buscaron este lugar, esta colonia valdense y el lugar más alto que había en esa zona. Y bueno, ahí entonces empezó el pueblo. Lógicamente que los colonos eran agricultores. Inicialmente, allá en 1858, cuando llegaron, unos años antes, lo que plantaban les daba para su propia alimentación. Pero llegó un momento en que empezó a sobrar los cereales y ahí Juan Manuel Oribe, un sobrino de Oribe, el estanciero que tenía un gran territorio acá, decidió hacer un acopio de granos. Y entonces construyó este edificio en 1873 y que tuvo a través de sus años, de estos 151 años, muchísimos destinos. El objetivo del museo es mantener esta enorme colección que se fue haciendo durante muchos años, dándole un sentido museográfico, didáctico y un museo vivo. Un museo donde las personas puedan ver funcionar máquinas, poder interactuar con ellas y mostrarlo de una forma dinámica y adaptada a los nuevos tiempos. Por ejemplo, utilizando la computación, las pantallas, tenemos ya cinco monitores para empezar a hacer ese trabajo. Pero bueno, tenemos con la museógrafa que estamos trabajando, empezar a diseñar cómo mostrar esta historia. Amigos, y esto es el este de Colonia. Es historia, es cultura, es naturaleza y también es servicios. Por eso ahora los vamos a invitar a irnos por Ruta 1 rumbo a Colonia y vamos a llegar hasta el Hotel de Campo Montpetit. Y ahí también vamos a hacer senderismo. Martín, ¿cuál es el concepto de Montpetit, este Hotel de Campo? Y bueno, como lo dice, es un concepto de un hotel de campo, pero a muy poquitos metros de la ruta, ubicado en la zona centro de Colonia Este. Estamos casi equidistantes de Valdense, de Rosario, a muy pocos kilómetros de Nueva Albecia, de la cadena de playas de la costa del Inmigrante, muy cerca de Juan Lacaze, y a solo 120 kilómetros de la ciudad de Montevideo. Este, es un hotel que entre semana trabaja mucho con gente que anda de trabajo, que encuentran acá un lugar para parar, trabajar, hay buen wifi, se trabajó mucho en que las camas sean confortables, buenas duchas, o sea, el hotel está pensado para venir a descansar realmente. Y los fines de semana es un hotel que se transforma en un lugar turístico, también en épocas que venían muchos argentinos, éramos un lugar de parada, toda la gente que venía de la parte de Santa Fe, en verano se trabaja mucho. Y bueno, también tenemos salón de fiesta, y también ese es un plus también para trabajar como el enfoque del hotel con las fiestas, sin duda que cuando hay una fiesta acá, ahora con el tema del alcohol cero, y eso la gente elige quedarse acá en el mismo hotel. Así que tenemos varias aristas, y eso es lo que nos permite, y nos ha permitido en distintos momentos, seguirnos manteniendo en momentos de pandemia, en momentos que el turismo baja, sube otra cosa. Entonces, realmente hemos buscado un híbrido donde la gente pueda desconectarse de su vida común, la gente que viene los fines de semana, los turistas encuentran acá la desconexión, nosotros decimos tu conexión con la naturaleza, porque es como desconectarse de ese mundo en el que vivimos, a lo loco, y bueno, acá encuentran la paz, la tranquilidad, y es eso un poco a veces, encontrar y poner en valor cosas que para nosotros son cotidianas, y para la gente tienen mucho valor. Esa desconexión, el poder pisar el pasto, el poder estar entre los árboles, escuchando el silencio, realmente la gente lo pone en valor, y es a lo que apuntamos un poco. Sí, el entorno es muy lindo, tiene muchas áreas verdes, muchos lugares para hacer actividades. Sí, un entorno muy lindo, se trabaja mucho en el parque, en el mantenimiento, ahora estamos desarrollando también una piscina climatizada, que era lo que un poco faltaba a los servicios del hotel y a la región. Digo, la gente cuando busca salir, busca lugares, lo que te decía, de distensión, tenemos sala de masajes, y bueno, un poco por ahí vamos, agregándole nuevos servicios que sumen a la oferta turística del lugar y de la región. Andrea, este senderismo es parte de la propuesta de actividades que tiene Montpetit. Exacto, es parte de la propuesta, sí, estamos sobre el río Rosario, donde los huéspedes pueden venir, es un sendero que está con muchos árboles, mucha naturaleza, se sienten los pajaritos, es muy tranquilo, donde ellos eligen venir a estar un rato con tranquilidad, a pescar. ¿Esto es, se puede hacer solo, se puede hacer acompañado, de qué forma se coordina? Nosotros tenemos una persona que hace todo el recorrido con ellos, y se puede hacer solo porque está toda la parte señalizada, o sea, todo el camino desde que arranca del hotel hasta acá señalizado. ¿Y cuánto tenemos más o menos desde el hotel hasta la portera de entrada del sendero, y después cuánto caminamos en el sendero? Del hotel a la portera tenemos 500 metros, y de la portera acá menos de un kilómetro. ¿Y esto es como el punto final del sendero, o se puede seguir otro recorrido? Se puede seguir otro recorrido, nosotros lo hacemos como punto final, donde tenemos el muelle, que la gente tiene los fogones, se sienta, está tranquilo un rato, se puede seguir, pero después no está señalizado, pero sí, la gente si quiere sigue. ¿Y qué nivel de complejidad tiene este sendero? ¿Es apto para todo el mundo? ¿Cuáles son las recomendaciones para hacerlo? Es apto para todo el mundo, la recomendación es que vengan con calzado cómodo, hay dos recorridos, uno más corto y el otro más largo, en la entrada del sendero tenemos una parte para que la gente que no pueda hacerlo se quede ahí tranquilo, se siente un rato. Sí, hay una especie de living armado que está muy lindo. Armadito que está lindo. ¿Qué especies de árboles, por ejemplo, podemos encontrar al lado del río Rosario? Algunas que se puedan nombrar. Y hay cantidad, hay espinillo, hay rosas. Sí, me llamó la atención encontrar una rosa dentro del monte. Increíblemente, tenemos rosas, una rosa mosqueta preciosa, hay unos cuantos. Así que, ningún problema para hacerlo para los huéspedes que están en el hotel o para quien venga a pasar el día por ahí al hotel, puede coordinar. Sí, en realidad, lo que te decía era que si el huésped lo quiere hacer solo, puede venir perfectamente porque está señalizado. Y si no, se acompaña, tenemos un chico que está todo el día y puede acompañarlo. Generalmente, se hace en la mañana o temprano en la tarde ahora en esta... ¿En esta época? En esta época. Si no, en verano se puede hacer hasta cierta hora de la... ¿Hay buena pesca en el río? ¿Qué te han contado? ¿Qué sensaciones tenés vos de los huéspedes? En estos momentos, sí, en estos momentos, sí, han pescado, hay mojarrita y hay tararira, así que, sí. Bueno, motivos más que suficiente entonces para venir a Montpetit, poder pasar adentro de un monte, pescar, disfrutar, caminar. Sí, 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 porque digo, está muy lindo. Escritorio Disanti Limitada desde Florida para el Uruguay y el mundo www.dsr.uy Vaya si tiene en nuestro país lugares para conocer, preciosa esta zona de Colonia Valdense y me impresionó la verdad este hotel de campo Montpetit seguramente estará en la agenda para visitarlo muy pronto. gracias Mauricio como siempre vamos a recordarles que mañana es un día muy especial es el Día del Padre lo mejor para todos nosotros nos vamos a reencontrar el lunes tempranito siete y media de la mañana aquí en la pantalla de la televisión pública y de lunes a viernes a las 19 horas en el informativo central de Canal 5 buen fin de semana que pasen muy bien que pasen muy bien